Texas no es solo rica en oro negro. Bajo sus colinas polvorientas se encuentra una de las mayores reservas de gas natural del mundo. El problema es que esta valiosa reserva está enterrada bajo cientos de metros de roca maciza. Así que, a la hora de sacarla, ¿cómo lo hacen? En este rocoso terreno al sur de Houston, Texas, Dab Shop espera dar con el filón. Los informes geológicos le indican que ahí hay gas suficiente para abastecer a una pequeña ciudad durante un año y a tan solo un kilómetro de profundidad. Lo único que tiene que hacer es sacarlo. Para llegar a esa profundidad, la torre de perforación de Dab introduce en el suelo tubería tras tubería, de 10 en 10 metros. Pero la roca que se interpone entre Dab y el gas es de la más dura que existe. Una formidable combinación de piedra arenisca y sílex. Diferentes tipos de roca exigen diferentes tipos de perforación. Diferentes combinaciones de roca suponen un problema aún mayor. Si se equivocan de herramienta, la perforación durará años. Y en este negocio la velocidad lo es todo. Cuanto más rápido perforemos, menos nos costará hacerlo, de modo que tomar decisiones adecuadas es fundamental para todo el proceso económico. Con 17.000 euros al día en costes de perforación, Dab no puede permitirse riesgos. Tiene que saber que la barrena que escoja cumplirá su cometido. Así que acude a los expertos en perforación de Barrel International. En su fábrica de tecnología punta, su equipo de ingenieros diseña y produce barrenas por encargo, hechas a medida para retos de perforación específicos. Primero, necesitan saber a qué se enfrentan. Y para ello analizan minuciosamente el informe geológico de Dab. Stephanie Bennett es la encargada de descifrar los datos. En este caso en particular, tenemos un ejemplo interesante, porque hay una beta muy dura que atraviesa por aquí. Cuando se lo pase a los encargados de diseñar la barrena, quiero que sepan que será una perforación muy blanda, con vetas duras, que aparecerán de repente. Ahora que ya tienen una idea clara de la estructura de la roca, el siguiente paso es introducir esta información en un simulador de perforación. Años de experiencia analizando el comportamiento de las rocas han sido codificados y convertidos en un programa de perforación virtual. El ingeniero Saint-Petit introduce los nuevos datos y le da al Enter. En lugar de utilizar el ensayo y error, podemos simular lo que esperamos encontrar. Podemos determinar qué barrena responderá mejor a esa roca, cuál cortará a la roca de forma más eficaz. Una vez que Seine ha encontrado la barrena perfecta en el ordenador, es hora de pasar a la realidad. Primero, el equipo tiene que fabricar un molde. El molde será de grafito, porque es un material que conserva la forma a temperaturas muy elevadas. Pero para tallar grafito a mano harían falta años, y la forma resultante sería imperfecta. Así que usan una fresadora informatizada, que toma los datos directamente del departamento de diseño del piso de arriba para esculpir una imagen en negativo de la pieza. Exactamente lo que programan arriba va directamente al molde. Pero a pesar de todos los artilugios mecánicos, los preparativos finales del molde siguen necesitando el toque humano. Mark Roberts coloca cuidadosamente los trozos de grafito exactamente donde irán todas las cuchillas de la barrena. Es como montar una maqueta. Vas poniendo una pieza tras otra hasta que esté terminada. Tras una pequeña espera, el molde está listo. Es una imagen en negativo perfecta de la barrena deseada. Ahora hay que llenarlo. Para aguantar el desgaste incesante de la perforación en roca maciza, se necesita un material súper duro. El carburo de tungsteno es cuatro veces más rígido que el acero y solo se funde a 2.870 grados centígrados. Pero el carburo de tungsteno en su forma base es solo un polvo gris. Para unirlo, tienen que mezclarlo con latón, que tiene un punto de fusión mucho más bajo, a solo 900 grados. Esto se conoce como infiltración. Y con todos los ingredientes en la olla, es hora de ponerse a cocinar. Pero esto no es un quiso normal de carbono. Este horno cocerá el pastel a unos impresionantes 1.150 grados. Lo que supone 900 grados más que nuestro horno casero a máxima potencia. Bajo esta intensa temperatura, el tungsteno no se funde, pero se une perfectamente al latón fundido. Cuando sale el pastel, el molde al rojo vivo, hay que dejarlo enfriar durante 6 horas, antes de poder retirar con un cincel el grafito para revelar una dentadura aterradora. Pero ni siquiera este superresistente carburo de tungsteno es lo bastante duro para atravesar un kilómetro de roca. Así que le colocan unos dientes fabricados con el compuesto natural más duro que se conoce. Los diamantes. Estos diamantes creados por el hombre no son de los que impresionarían a una novia, a no ser que sea ingeniera. Es uno de los más duros que existe. Es prácticamente indestructible. No quedarían demasiado bien en un anillo, pero servirán perfectamente para la cabeza de la barrena. El problema está en que los diamantes no se suelten de la barrena cuando ésta golpee contra la roca. Para que queden más fijos que la dentadura de la abuela, estos dientes se cubren con una aleación de soldadura y después se unen a la barrena a unos abrasadores 700 grados centígrados. A esta temperatura, la soldadura reacciona con el metal de la barrena, formando una unión de 3 centésimas de milímetro de grosor tan hermética que es imposible que entre el agua y el polvo. Por supuesto, una barrena de tamaño industrial hecha a medida y con una tiara de diamantes no es barata. Una pieza como esta cuesta más de 25.000 euros. Pero si ayuda a Dab Shock a encontrar el pilón, le devolverá más de mil veces esa cantidad en beneficios. Cuando llega a la plataforma, Dab y sus muchachos ponen a prueba la barrena. Ya ha perforado 500 metros de roca maciza y es hora de ver si ha aguantado. Es un momento de nervios para Dab. A mí me parece que está en plena forma. La estructura de corte está muy bien, el calibre intacto. La volveremos a mandar al agujero. Así que la barrena vuelve al trabajo. A la hora de buscar gas natural o de sacar el oro negro de Texas, la tecnología punta es imprescindible. Son las barrenas y no la geología las que dan con el petróleo y el gas. Son las barrenas y no la geología.